El presidente surcoreano Moon Jae-in mantuvo este jueves una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump durante la cual departieron sobre las visitas recientes de los funcionarios de alto nivel de la República Popular Democrática de Corea a Corea del Sur. Durante la llamada, Moon informó al líder estadounidense de que enviará próximamente a un representante de alto nivel a Pyongyang. Ambos mandatarios también acordaron continuar con los esfuerzos para mantener el diálogo entre Corea del Sur y la RBDC con el objetivo de desnuclearizar la península coreana. Kim Jong-jun, la hermana menor del líder norcoreano, realizó a principios de febrero una histórica visita con motivo de los Juegos Olímpicos de invierno. Kim se reunió con el presidente Moon y le transmitió una invitación para viajar a Pyongyang.